hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de criptomonedas y como siempre vamos a hablar del bitcoin también luego hablaremos de algunas alt coin el coin lo tenemos muy cerquita de los 11.800 ha sido un día positivo hemos tenido subidas bastante importantes aquí vemos la vela que hemos llegado a marcar muy parecido de lo que decíamos antes de ayer decíamos cuando estábamos formando esta banderita que posiblemente o el día 31 o el día 1 tendríamos una vela muy fuerte al final la vela fuerte ha sido hoy pero también la de ayer ya fue también bastante interesante hemos iniciado la vela hace 37 minutos y parece que empieza a caer un poquito una pequeña corrección tenemos en gráficos de una hora fijaros hemos marcado esta nueva línea de tendencia alcista que podría ser un nivel donde los precios bajasen a tomar apoyo que más o menos es otra vez los 11.550 que es donde durante todo el día ha buscado ese soporte para finalmente avanzar casi casi hasta los 11 mil 850 bueno sí más o menos esos niveles han sido los máximos ahora parece que corrige un poquito pero veremos porque está muy fuerte yo posibilidades de caída como muy abajo creo que es sería el 11 mil 200 en el corto plazo por debajo de ese nivel creo que será muy difícil que caiga ya en este movimiento porque vemos como está entrando mucho dinero en las en las criptomonedas en el bitcoin las bolsas han estado bajando enormemente y sin embargo el bitcoin está subiendo mucho tanto como el petróleo y perdón como el oro eso es muy significativo nos da a entender que los inversores lo están viendo con un activo refugio a pesar de todo lo que se dijo en marzo y y da la impresión de que no hay suficientes bitcoin para toda la gente que quiere comprar porque si no este movimiento no no hubiera sido posible 3000 dólares arriba en tan poco tiempo significa que se ha agotado toda la oferta que había en la zona de los 9000 cuando estuvo esos meses acumulando y tras esa acumulación pues lo que ha hecho ha sido explotar al alza ya veíamos a la mañana que en el gráfico más de largo plazo semanal y mensual las velas eran claramente alcistas estábamos rompiendo resistencias muy importantes y da la impresión de qué en varias semanas que no sé cuántas pueden ser porque al final el tiempo siempre es lo que peor se ajusta en los análisis podemos estar atacando esos máximos históricos del año 2018 a corto plazo pues lo que os digo sigue estando fuerte pero las subidas que puede haber los próximos días es posible que ya no sean tan abultadas como las que tuvimos el día 27 o la que hemos tenido hoy puede que sean unas subidas más sostenidas con sus altibajos un día subiendo todo ya bajando pero poco a poco yendo avanzando hacia arriba esto que puede hacer puede hacer que la salto y estén cerca de sus suelos o en algunos casos en algunas al que en cerca de sus suelos el comportamiento de hoy de la salco y en ha sido un poco diverso ha habido algunas de las que están en ese grupito que hemos hablado en algún otro vídeo que era más factible que se moviesen contra con el bitcoin a favor que eran bitcoin cash bitcoin cash sv litecoin das zk todas esas que habíamos hablado estos días pues esa se ha movido muy bien sobre todo das que por fin ha despertado un poco no pero en general todas se ha movido bastante positivo con respecto al bitcoin ahora las vamos a ver y luego en cambio ha habido otras monedas más de segunda fila chr cts y todas estas que se habían comportado muy bien y que nosotros habíamos aprovechado bastante bien están retrocediendo todavía bastante y otro tercer grupo que son link tezos no sé este tipo de monedas atom algorán que parece que ya han encontrado un suelo todavía no rebotan no rebotan porque más o menos están muy cerquita de los suelos pero da la impresión de que han encontrado un suelo o las posibilidades de que eso haya sido un suelo son altas entonces lo que tenemos que hacer ya estos días es vigilar un poco esas monedas intentar aprovechar alguna que caiga soporte importante porque claro el bitcoin con subidas pequeñas o con ligeras bajadas como la que está teniendo ahora por ejemplo o una subida del 1 por ciento 1 y medio por ciento que durante igual 10 días te puede llegar a subir un 10 por ciento con subidas pequeñas pero que son ya paulatinas pues sí que las alco y podrían mantener el pulso con el bitcoin porque una alco en sí que puede subir un 1 y medio por ciento contra el dólar fácil y con eso si el bitcoin subió un 1% y la alco en un 1 y medio por ciento no pierde nada contra el bitcoin se mantiene estable y si gana más que ese 1 y medio por ciento pues ya está subiendo por encima de lo que sube bitcoin así que es más factible que con el bitcoin ya después de las subidas fuertes ejecutadas digamos porque una vez que ha hecho este movimiento de 3.000 dólares pues las siguientes subidas parece que pueden ser más suaves más pausadas pues podría dar lugar a ese rebote en las alco y por eso tenemos que empezar a mirar esos suelos en algunas de ellas a ver si se van formando a ver si empezamos a romper líneas de tendencia bajistas etcétera no de momento lo que vemos es esos movimientos que hemos dicho en das en zk en alguna de esas maneras bitcoin casas v que las vamos a ver lo primero ahora vamos a mirar bitcoin casas sv que la que tenemos aquí más cerca fijaros que ha recuperado esa resistencia que tenía en los 0,0276 ahora mismo está por encima está cayendo un poquito desde que ha abierto la vela de las dos pero pero en positivo no en la vela está en positivo todavía aguantando el soporte bitcoin casas también bajando muy poquito pero lo que es la vela de ayer en positivo también una vela bastante interesante porque rompe la resistencia de los 0,0 26 62 4 y la de hoy pues está corrigiendo un poquito pero por encima de ese nivel de resistencia que nos ha convertido en soporte y con opciones de que en el medio plazo vaya a esos 0,0 27 817 en el caso de das la subida que ha tenido ha sido bastante importante de un 8% fijaros hasta la zona de 7800 y pico ahora mismo está en 7.868 la resistencia importante tienen 8 mil 263 y es otra de las que ya ha reaccionado a favor con el bitcoin subiendo e incluso incluso ha reaccionado muy muy positivo esta repel fijaros repel había subido y a la mañana lo decíamos había roto la resistencia 2.195 y una vez rota esa resistencia tenía el siguiente nivel 2.390 que lo ha superado y ha llegado hasta 2.468 tiene el siguiente objetivo que lo decíamos a la mañana 2.577 ahí sí que podría encontrar un poquito más de resistencia pero hasta ahí pues no hay mucha resistencia bien estela otra que también ha recuperado bastante bien fijaros ahora mismo está superando la resistencia de los 921 a la mañana decíamos que ya daba la impresión de que no quería caer más la vela a la mañana estaba empezando a tener otro aspecto estos últimos días pensábamos que se iba a ir a 748 pero esa vela de la mañana ya no era tan bajista y lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a la situación y ahora mismo estamos superando los 921 que es resistencia y se va a convertir ahora es esa resistencia en soporte si es capaz de ponerse claramente por encima como parece que está haciendo ahora mismo walton chain también intenta agarrarse aún con un accidente s367 que soporte y parece que sí que lo podría conseguir así que en este momento walton chain podría ser una buena opción de comprar quizás solo parcialmente por lo que pueda llegar a pasar pero está en un nivel parece óptimo no no ha llegado a perder ese soporte aunque a la mañana estaba amenazando y daba la impresión de que se iba a ir todavía mucho más abajo pero lo que os digo el hecho de que el bitcoin se haya estabilizado en estos niveles el hecho de que ya la subida fuerte o más importante en el corto plazo haya pasado y que estemos lejos de una resistencia que pudiese provocar una subida muy rápida en el bitcoin porque la resistencia más cercana importante está lejos pues puede dar lugar a que la sal con tengan un tiempo de respiro y recupere en posiciones tnt ha recuperado bastante también hoy de transformarse esa ya dijimos mejor olvidarse una temporadita hasta que las aguas se calmen tomo chain también ha conseguido darle la vuelta a la situación porque a la mañana la vela que tenía era bastante bajista si llega a cerrar por debajo de 67 mil 456 hubiera sido bastante peligroso para irse hacia la zona de los 6 mil 182 pero al cerrar por arriba de nuevo pues bueno se calma un poco esos ánimos nos mantiene el soporte de 7 mil 456 y a partir de ahí pues se podría reestructurar el movimiento todavía no nos veíamos demasiado pero bueno ahí queda un poco queda un poco ese análisis no ese xp amenazando con romper el 13 mil 700 si lo rompe podría tener una caída fuerte porque tiene muy poca historia esta moneda y el hecho de perder ese soporte que no tiene otro tan muy cerca pues le podría dar lugar a a caídas fuertes porque el siguiente lo tiene en la zona de 8.850 no sé si va a caer hasta ahí pero es muy peligrosa esa zona por eso porque no hay nada cerca que le pueda frenar no ese tx sigue estando por encima de 1394 eso es buena señal Stratis durante el día cayó casi casi a los 4.440 que era el soporte y también parece que de ahí rebota esta es otra que también podría ser una buena zona para entrar ese tmx fijaros tras el intento de ruptura lo único que ha hecho ha sido bajar pero ya parece que en esa zona se frena esa zona de 25 26 puede que se estabilice el precio y después veremos si es capaz de volver a ir hacia esos 33 que es la resistencia que le ha quedado ahí no SNX decíamos ayer que tras romper la línea de tendencia había hecho un pullback y de nuevo parece que quiere ir hacia abajo así que no me fío mucho hay de todo ahora ahora mismo hay un batiburrillo entre las altcoins unas que siguen con la caída fuerte otras que parece que rebotan y otras que ya han rebotado como es el caso de das por ejemplo entonces es difícil ahora mismo porque lo que tiene lo que tenemos que buscar es un movimiento conjunto de todas las altcoins para estar seguro de que hay rebote de verdad y no son cosas puntuales de una moneda en concreto no kutum por ejemplo ha llegado la resistencia pero se se devuelve en ese precio rebota hacia abajo y bueno lo único que kutum pues tiene un evento el día 28 y da la impresión de que no la van a dejar caer mucho pero cada vez que caiga pues será buen momento para comprarlo porque después volverá a rebotar seguramente no gracias a ese evento que tiene ahí que posiblemente haga como freno para que no haya caídas muy fuertes ontology sigue por debajo de 642 pero creo que lo va a intentar superar ya me da la impresión de qué puede haber sido suelo de esta zona todo dependerá de eso también del bitcoin como sabéis si pega todavía una reón hasta los 12.000 pues igual hacen un último coletazo de bajada las altcoins así que no te puedes piar es mejor hacer compras parciales si tienes alguna en mente por lo que pueda pasar pero en principio por ejemplo ontology me parece que está bien para hacer compras parciales con todos los llegas también muy cerca del soporte y también creo que se puede hacer alguna compra parcial neo ha rebotado un poquito fijaros bueno un poquito bastante porque estaba en la zona de 1070 y ha llegado a estar casi en 1.152 así que una buena subida ha tenido neo nano también parece que quiere subir de esta vela que está haciendo ahora la nueva vela tiene bastante buena intención podría acercarse mañana a los 900 bueno mañana quiero decir ya en esta vela que estamos qué más tenemos por aquí bueno matic sigue un poco castigada en esa zona también creo que es zona de compra litecoin vemos que la vela de hoy está bajando un poco pero la de a que acaba de cerrar a las 2 de la mañana ha sido bastante positiva también link ha rebotado también un poco pero está justo en una encrucijada justo donde se cruzan la línea de tendencia bajista y la línea de tendencia alcista que ambas están haciendo de resistencia ahora mismo si es capaz de superarlas y ponerse por encima pues tendrá un rebote importante y si no pues todavía habrá más correcciones de nuevo leen está en una situación un poco intermedia la vela de hoy quiere subir pero mientras no supere el cuerpo de la vela de ayer no subirá y también está muy cerca del soporte con lo cual también si lo pierde pues podría continuar con esa caída caíber network es de las que todavía no tiene buena pinta la pinta que tienes de seguir bajando de momento y mucho mucho tendría que cambiar la vela para darse la vuelta pero en principio da la impresión de que puede seguir bajando por eso digo que hay un poco una mezcla entre muchas al coin algunas con buena pinta otras con mala pinta fijaros por ejemplo cómodo que mala pinta tiene aunque sí que es verdad que está en mínimos y desde ahí esta vela que está haciendo ahora pues perfectamente podría rebotar hacia la zona de 580-590 pero está en una zona peligrosa peligrosa cava por ejemplo fijaros se acerca a esa línea de tendencia pero tiene la tendencia bajista también entonces mientras no supere la tendencia bajista no hay nada que hacer y podría seguir cayendo hacia la línea de tendencia cista que está más abajo o podría rebotar en esta zona que está ahora que ya es soporte romper la línea de tendencia bajista y irse otra vez hacia arriba no así que estamos en esa situación que nos conviene vigilar un poco todos estos niveles que estamos hablando porque en el momento de que se rompa alguno de ellos pues nos puede dar una pista de hacia dónde va a ir el movimiento y otta otra vez consigue ponerse por encima de los 2661 esta moneda ya dijimos que era acumular en la zona de 2400 más o menos compras parciales o sea que el que esté dentro que aguante porque tiene pinta de que va a ir mejor pero si acaso cayese de nuevo esa zona pues sería otra vez zona para acumular vamos a ver alguna más que tengamos por aquí bueno dice x también pues da la impresión de que el movimiento bajista está también cerca de concluir esta vela de hoy es bastante positiva dentro de todo lo que ha sido el movimiento la tendencia bajista ha sido muy fuerte y muy vertical en cualquier momento estas líneas de tendencia bajistas tan verticales que se han formado se tendrán que romper pero el momento pues lo más sensato es esperar que rebote que vuelva a caer y entonces en el siguiente movimiento es cuando es lo normal que se entre al mercado lo único que ya hay que estar muy pendientes sobre todo mañana porque mañana a la mañana creo que nos va a ir dejando muy claro los gráficos y habrá que estar pendientes a ver si mejora la situación o no yo creo que sí yo creo que poco a poco nos va a dar opciones en la sal con para sacar algún resultado positivo etéreo muy buen comportamiento por cierto su vida muy fuerte con respecto al bitcoin aún hoy está subiendo algo todavía más la verdad ya habéis visto que ha sido muy fuerte supera la resistencia de los 0,0 31 81 y ahora en los siguientes movimientos lo ideal sería consolidar ese nivel antes de continuar con subidas superiores pero la pinta es buena el ron en cambio pues ha roto la línea de tendencia altista y lo más probable es que siga cayendo vamos a ver si tenemos algo más por aquí das no sé si la he comentado creo que sí subida importante acercándose a una línea de tendencia bajista y a la resistencia de los 0,008263 si superas ese nivel podríamos tener movimientos muy fuertes en das porque lleva mucho tiempo cayendo mucho tiempo cayendo y todo eso acumula mucha energía que luego se libera cuando se rompen las resistencias ctsi pues sigue cayendo también es posible que estemos cerca de los mínimos también en ese caso chr lo mismo acercándose mucho a esa zona de 403 que sería una buena zona para entrar bueno y ya vemos aquí qué bueno vamos a ver a tony y algo eran por ejemplo a tom ya vemos cómo está empezando a rebotar y se puede ir hacia la zona de los 3807 y algo eran aquí la tenemos está apoyándose en el soporte y es posible que también salga hacia la zona de 3193 en los próximos días en el caso de cardano no parece haber acusado demasiado la pérdida del soporte de 1271 porque debería haber caído mucho más así que es posible que estos días intente recuperar ese nivel y situarse al menos por encima de él no para para no tener peligro de caídas adicionales porque si se mantiene mucho tiempo por debajo de ese soporte a nada que venga un movimiento del mercado en contra en general pues tiraría de cardano para abajo con bastante fuerza y sin embargo si estás por encima del soporte es más difícil que un momento puntual te pueda llevar abajo así que nada voy a mirar el bitcoin ya para terminar fijaros que está otra vez prácticamente en 11 mil 800 yo creo que va a seguir subiendo las probabilidades son más altas de eso la gente que quiere que quiere comprar que me pregunta es bueno comprar ahora a ver estuvimos diciendo durante tres meses que era bueno esta zona que se estaba acumulando y tres mil dólares más arriba me estás preguntando a ver si es bueno comprar era bueno comprar en 9.000 y es bueno comprar haciendo compras parciales periódicas si me preguntas para comprar todo en este momento pues todo en este momento es mucho más riesgo que haber comprado todo cuando estábamos en el 9.000 hace un nada de pocas semanas de dos semanas entonces bueno el que quiera comprar que haga compras parciales periódicas ahora mismo ya no está para ir detrás de los precios tampoco aunque siga subiendo es que es lo mismo que digo siempre si lo has tenido en 9.000 haber comprado en 9.000 o sea tres mil dólares más arriba pues si no has comprado lo suficiente pues nada te esperas y si no cae pues mala suerte pero si si vas detrás de los precios al final y encima no compras parcialmente te puede pasar lo que le pasó a la gente que entró en el 2018 que en un momento dado se marca un máximo que tarda luego mucho tiempo en recuperarse y si has comprado todo ahí estás perdido sin embargo si no has comprado todo ahí y retrocede 500 dólares pues puedes comprar otras pocas que sigue retrocediendo pues comprar otras pocas siempre hay que guardarse una bala entonces el que me pregunta para si es bueno comprar estos precios era bueno comprar a 9.000 ahora pues es bueno seguir acumulando si estás acumulando de largo plazo pero nada más no puedes arriesgarte con todo a entrar ahora si no te has arriesgado tres mil dólares más abajo a entrar con todo pues ahora tampoco no ahora lo que tienes que hacer es acumular si quieres y esperarte un mes a ver cómo está dentro de un mes para si ha bajado comprar más y si no pues mala suerte es que las oportunidades van pasando cuando estuvo en tres mil ochocientos y pico en marzo eso ya no va a volver y posiblemente esos nueve mil que hemos tenido durante estos dos meses tampoco van a volver y si ya has entrado tarde al mercado pues hombre no te puedo decir nada para que lleva en el mercado mucho tiempo y ha dejado pasar la oportunidad de entrar en nueve mil cuando era una zona de acumulación que habíamos roto una línea de tendencia bajista como esta que tengo marcada en la que se iba apoyando pues ahora tres mil dólares después pues ya qué quieres que os diga no yo la única disculpa que tiene el que no haya comprado antes eso que en ese momento no tenía dinero o que no estaba en el mercado porque si no no hay ninguna otra excusa vamos y quiere comprar ahora pues es un poco no sé complicado al menos bueno eso es todo lo que quería contaros por hoy mañana creo que el análisis por la mañana será más clarificador porque nos dará un poco más de pistas sobre hacia dónde van las altcoins porque ahora mismo ya os digo que hay varios grupitos de altcoins que se están comportando diferente y ahora nosotros lo que nos gusta es las los comportamientos tendenciales nos interesa cuando todas se mueven más o menos en el mismo sentido y como ahora hay varios grupitos pues vamos a tener que ir analizando el grupito de de terium de das de zk de eos etcétera por un lado luego las pequeñas altcoins como chr ctsi y estas otras por otro y luego los proyectos un poco más serios como el link tezos etcétera que también parece que han encontrado suelo y podrían iniciar movimientos altistas atom algorran todas esas es las que tenemos que tener un poco vigiladas y entre todas a ver si vamos sacando alguna en los próximos días en las que podamos sacar algún satoshi así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda mantenerse suscribiros al canal si no estáis suscritos dándole a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo porque si no veáis a todos nos va a avisar y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana